en una plaza de San Pedro vacía. Y ya vemos que el Papa Francisco, bajo la lluvia, entra caminando solemnemente para presidir... El Papa Francisco dio la bendición y la indulgencia plenaria al mundo entero en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. TV Sur llevó esta mañana a toda la región brunca este emotivo momento lleno de fe y esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa condición, consuela a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre. Por Cristo nuestro Señor. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe que libera del miedo y da esperanza. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Queridos hermanos y hermanas, desde este lugar que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al Señor a través de la intercesión de la Virgen, salud de su pueblo, estrella del mar tempestuoso. De esta columnata que abraza a Roma y al mundo, desciende sobre vosotros como un abrazo consolador la bendición de Dios. Señor, bendice al mundo. da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil, Señor, y tenemos miedo. Pero Tú, Señor, no nos abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo, no tengáis miedo y nosotros junto con Pedro descargamos en Ti todo nuestro agobio porque sabemos que Tú nos cuidas. que tú nos cuidas. Lecciamos y dan vindice, gloremus ante iudice, glomemus orle supplici, dicamos, que tú nos cuidas. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!